Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito, y hoy estamos aquí con los gatitos policías. Fijaos los gatitos policías sin concoletas. Están listos para salvar las vidas de los inocentes y atrapar a todos los malvados. Fijaos, fijaos, que chulo, me han quedado. ¿Qué le pasa? Ay, no. Tom, ¿qué te pasa en la trepa? Ay, qué gracioso, Tom, fijaos. Tiene que hacer pis. Oye, está ocupado todo el baño. Ven, te vas a mirar encima. Está ocupado el baño, venga, ven, al baño. ¿Y dónde vas, Tom, a la base de las manos? Y tú, ve que al piano. Venga. Ginger, ¿quieres comer? Venga, pues te doy kiwi. Y cebolla. La cebolla está buenísima. Y Ángela, fijaos en Ángela, qué sucia está. Vamos al jacuzzi. Venga, ven al jacuzzi. Y tú también, Han. Los tres se están bañando, fijaos. Oh, ¿dónde está esperando hablar? Oh, no, ¿qué han hecho en el baño? Se ha contaminado y me han destruido el jacuzzi. Me han destruido el jacuzzi. ¿Qué han hecho? Venga, a comer. Vamos, Ángela, cómetelo todo. Y también te voy a dar una lechuguita, que es muy sana. Venga, come lechuga. ¿A dónde vas, Tom? ¿Quieres hablar con Hank? Ah. Hank le está contando la vida a Tom. ¡Fijaos! ¡Ya son amigos! Es que estaban enfadados. Porque Han intentó ligar con Ángela. Y entonces Tom se enfadó con él. Pero están haciendo las paces. ¿A dónde vas, Ginger? ¿Quieres jugar a los videojuegos? Primero tienes que ir al huerto. ¡Venga, Ginger! Tenemos tomates. Cebollas y lechugas. Y tenemos que plantar, que mañana será todo día. Y necesitamos comida. ¡Venga, hay que echar a vuelta! ¡Fijaos! ¡Han y Tom están mejor que nunca! ¡Ya vuelven a ser amigos! Y venga, aquí está Ben con sus coletas ¡Qué majo eres, Ben! Voy a hablar un poco contigo ¿Quieres que hable un poco contigo, Ben? ¡Ben! ¿Qué tal estás? Ayer estabas un poco triste ¡Te habías vestido de mujer! ¡Pero tú no hagas caso a lo que te digan! ¡Tú vístete de lo que quieras! ¡Claro que sí, Ben! ¡Me alegro mucho que vayas a seguir vistiéndote de mujer! ¡Tú ponte coletas y lo que quieras! ¡Qué bueno que te hayan pedido disculpas, Angela y Ginger! ¡Menos mal! ¡Se habían portado muy mal contigo! ¡Qué bueno eres, Ben! ¡Le has perdonado! ¡Oh! ¡Qué majo es Ben! ¡Ha perdonado a Ginger y Angela! ¡Nos vamos de viaje, chicos! ¡Tenemos dos viajes! ¡Vamos a ir a la zona de puzzles! ¡A ver qué me toca! ¡Un mupe! ¡Un catarejo! ¡Un alperador! ¡Y no le das! ¡Y ahora vamos a ir a la zona de las paletas! ¡No le das! ¡Wow! ¡La ropa de playa! ¡Fijaos qué chula! ¡Parece una hawaiana con bananas! ¡Son bananas eso, ¿no? ¡Sí, son bananas! ¡Y más monedas! ¿A dónde quieres ir, Angela? ¡Tienes que hacer la cena! ¡Qué bueno! ¡An y Ton ya son amigos! ¡Me haré mucho por ellos! ¡Venga, ahora al baño! ¿Qué haces, Ton? ¡Ahí tirado! ¡Al baño! ¡Oh! ¡Hank quiere jugar con el skate! ¡No! ¡Se me ha estropeado el baño! ¡Pero qué ha pasado! ¿Qué ha hecho, Hank? ¡No ha sido Hank! ¡Ha sido Ton! ¡Ha sido Ton! ¡Ha estropeado el baño! ¡Vamos a jugar con el monopatín! ¡Vamos a jugar en el monopatín! ¡Vamos a jugar en el monopatín! ¡Vamos a jugar en el monopatín! ¡A ver si tengo suerte! ¡Vamos, Hank! ¡Wow! ¡Estás haciendo genial! ¡Sígueme! ¡Es todo un profesional, Hank! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Qué bueno! ¡Ese movimiento ha sido genial! ¡Cuidado abajo! ¡Uy! ¡Me he chocado! ¡Ya tenemos 140 puntos! ¡Madre mía! ¡Os estoy haciendo genial! ¡Casi 200! ¡En el monopatín! ¡Parenta un hacker! ¡Dios mío! ¡200 puntos! ¡Cuidado con el pájaro! ¡Oh! ¡Qué salto! ¡Genial! ¡Madre mía! ¡Casi 300! ¡Concentración! ¡Concentración! ¡Que lo estás haciendo genial! ¡Todavía me quedan dos vidas! ¡Wow! ¡No! ¡Me he chocado! ¡Una vida! ¡Llevo ya más de 300 puntos! ¡Qué bueno, Hank! ¡Toma! ¡Eso ha sido chulísimo! ¡Casi 400! ¡Oh! ¡He chocado con el pájaro! ¡Pero he estado muy bien! ¡400 puntos! ¡Eso es muchísimo! ¡Fijaos! ¡Más viajes! ¡Para mí! ¡Para mí doble! ¡Para mí! ¡Para mí doble! ¡Para mí doble! ¡Y ahora chicos! ¡Es hora de descansar! ¡Vamos Hank! ¡A ver! ¡Has estado muy bien haciendo skate! ¡Y ahora es hora de descansar! ¡Y hasta aquí el día 109! ¡En la casa de MyTakingToomFace! ¡Nos vemos! ¡En el día 110! ¡Un saludo amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay Guau, 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 suscríbete